El que no está viendo el corazón, estos partidos no los termina, ¿no? Sí, la verdad que eso es lo lindo que tiene este deporte, o todos los deportes. Tienen estas cosas lindas y que es lindo para la gente, para ustedes, para nosotros. Lamentablemente hace años que el básquet perdió todo eso de jugar con este público, con este marco. La verdad que es lo más lindo que hay. Y nosotros, a ver, uno que puede llegar a esta instancia y justo nos tocó el clásico que hablábamos, que lamentablemente tocó en esta fecha y no tocó más adelante. Pero bueno, creo que Sunchale vivió algo hermoso los dos partidos. Imagínate si había un tercero lo que iba a ser esa cancha, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que sí, se vive con mucha adrenalina, pero nosotros estamos acostumbrados y es lo que nos gusta hacer, lo que nos gusta estar en estos momentos. Así que lo disfrutamos muchísimo. Un primer cuarto donde lo dominó Unión, pero me parece que después terminaron siendo justos ganadores. Sufrieron sobre el final. Sí, Leo, sabíamos, Unión tiene eso. Unión, ya lo sabíamos antes de empezar, habíamos hablado. El perímetro de Unión, la mano que tienen los jugadores de Unión es increíble. Entonces tenés que estar siempre cerca, cerca, cerca. Bueno, allá lo tuvimos controlado todo el partido. Los últimos tres minutos meten cinco o seis pelotazos de tres puntos porque lo tienen. Porque lo tienen, allá no tiraron un buen porcentaje. Un poquito mérito tienen los chicos porque los chicos hicieron un gran laburo defensivo. O sea, tratábamos de que Unión no tire tan cómodo. Porque si vos a estos chicos los dejás tirar solo, te matan. Te matan porque realmente juegan muy bien y tienen un perímetro increíble. Incluso había, en el primer tiempo, Chueca me marca la planilla, que había tres tiros de dos puntos y había treinta y pico de tiros de tres. Y tiraron con 48. Claro, sí. Bueno, allá también tiraron 48 en libertad. O sea, increíble el número porque tienen esa mano. Entonces, bueno, la verdad que fue un partido que esta vez empezó al revés. Por ahí Unión muy dulce de inicio. Está metiendo los pelotazos. Yo lo que trataba acá en la banca decía tranquilo porque se corta en algún momento. Si defendemos se tiene que... Si no se corta, perdés. No hay manera de ganar Unión a un partido independiente. Acá le mete 22 triples. Una locura. Está, pero porque lo tienen, porque son muy peligrosos, porque juegan bien. Entonces, bueno, la verdad que, como decís, lo bueno que seguimos metidos. Ese cuarto, que las cosas no salían bien. Nosotros hicimos 20 puntos ese cuarto. 29-20. O sea, eso estaba bien. Había que ajustar. El segundo cuarto lo cerramos 18-11 a favor nuestro. Y ya nos metió en juego. Y bueno, era la idea. Tratar de llegar al final metiéndolo en problema. Unión y no que tenga 10 puntos, 12 diferencias. Porque realmente iban a jugar suelto y el aro iba a estar mucho más abierto todavía. Felicitaciones. Dale, muchas gracias Leo.